Hola a todos, bienvenidos a Jurisnotas. En este video analizaremos el concepto, causas y efectos de la polarización política. Concepto de polarización política Polarización política es el fenómeno por el cual la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. Además se refiere a dos facciones extremas dentro de un partido político que ganan apoyo dentro de este. Clasificación de la polarización política La polarización política se clasifica en de élite y de masas. Polarización de élite Es aquella que sucede entre el partido gobernante y el partido de oposición. En estos casos los partidos políticos están unificados, cohesionados y son ideológicamente distintos. Este tipo de polarización sucede en los gobiernos democráticos y parlamentarios. Polarización de masas Es aquella que sucede cuando las actitudes del electorado están divididas dentro de una línea partidaria. En casos extremos cada parte cuestiona la legitimidad de la otra viendo la oposición como una amenaza a su forma de vida. La polarización de masas se divide en ideológica, partidaria y afectiva. Polarización ideológica Es cuando el electorado tiene creencias diferentes sobre un determinado asunto ideológico. Polarización partidaria Es cuando el electorado se identifica con un partido en base a características demográficas, raciales o religiosas. Polarización afectiva Es cuando el electorado se fundamenta en la desconfianza o rechazo al partido contrario. Causas de la polarización Las principales causas de la polarización son el partidismo, el público, el contexto político y los medios de comunicación. El partidismo La polarización aumenta cuando se prioriza la plataforma partidaria y la ideología. El público En los gobiernos representativos los ciudadanos votan por actores políticos que los representan. La polarización pública está relacionada con las diferencias raciales, religiosas, culturales y de clase social. Los medios de comunicación Los medios de comunicación y las redes sociales han afectado el voto del público en las últimas décadas. Los programas y artículos sesgados inducen a la audiencia a la polarización y a la confirmación de sus ideologías. El contexto político La interacción partidaria y las alianzas electorales pueden aumentar o reducir la polarización política. Efectos de la polarización La polarización política conlleva a efectos negativos en la sociedad. Estos efectos son el debilitamiento de los gobiernos, las crisis de legitimidad y el aumento de la violencia. Ejemplos de polarización electoral En Brasil, el candidato Luis Ignacio Lula da Silva ganó al candidato Jair Bolsonaro con un resultado de 50.9% frente a un 49.1%. La diferencia de votos entre ambos candidatos fue de un 1.8%. En Suecia, el candidato Ulf Christensen ganó a la candidata Magdalena Andersson con un resultado de 49% frente a un 48%. La diferencia de votos fue de un 0.72%. Si te gustó el contenido de este video, suscríbete para recibir notificaciones, dale like, comparte y deja tu comentario. Gracias y hasta la próxima.